Ahora para vosotros, usamos la gente Son gente de muchas razas y hablan con chamulles raros No tienen bienes ni casa, ni tampoco vicios caros Su patria es la carretera y su país es donde están Andan bien con las rameras Con un mongol o un marginal Orientaron mal su vida Al creer en la verdad Pues ni aquí ni en Barcelona Encontraron su ideal Zapan de la policía Y de trámites que ahogan Su vieja ya les decía No te ganes así el pan No creen en el futuro El presente es su capital Andan siempre sin un duro Y aguantando el temporal Ya se dieron contra el muro Pero insisten igual Ya que todo da lo mismo No creen que hay un final Y aprobaron siete oficios Se hirieron con sus aristas Nunca vieron beneficio Ni figuran en las listas No creen en las listas Hay quien visitó la cárcel ¿Por qué hizo un negocio raro? No se puede ser un ángel Cuando te dan con un palo Es mejor dejar que ande No les metas ningún rollo Pues sabe mejor que nadie Que el horno no está pa' bollo 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 Que el horno no está pa' bollo